Y hola muy buenas, aquí estamos, vamos a jugar minijuegos Voy a ir buscando un juego hasta mientras para el juego Bueno pues voy a jugar Fear Away en Waterville 1 Porque los dos ya los tengo y creo que este más cortito y quiero probar Y voy a jugar solito porque no tengo, mis padres están ocupados jugando a mi hermanito A ver Ya, esto lo voy a mover aquí para poder ver Fuego Ya, ahora agua Ay casi me caigo ¿Qué es esto? Jan No mueve nada Jan Esto, ¿qué hace tío? A ver ¿Esto es para qué? A ver ¿Me hace algún retiro? Esto es para bajar Ya entendí Pensé que era para algo Por así, por el estilo No ¿Y cómo hago esto? Tú puedes, tú puedes Algo tiene que apretar el botón Vamos por el juego La caja La caja es para eso Pero no sé cómo llevarla Espera Dejé de presionar el botón y ya se salió No puede ser No me fijé No me fijé No me fijé Ya estaba buscando y ya estaba presionado el botón A ver Ahora esto solo hay que empujar para aquí Tan fácil Para que podamos saltar No me había dado cuenta que ya había llegado Listo Listo Y a la casa A la casa, amigos Ay No quiero caerme No me lo puedo creer Vamos No puedes ¿Qué está pasando? No puedes Ya Me costó mucho Tiempo mal ¿Cuánto tiempo tengo que hacer? Al menos Ya se ponen Dímelo uno Tío Ya Tampoco estoy avanzando Ya A ver Ya Ya Fuego pasa por aquí Tranquilito Esto se ve difícil Esto que es Bien Opa Yupi Uop No ¿Será que esa es su velocidad? Eso se puede abrir Pero así Pero quiero probar algo A ver ¡Velocidad! No por favor Yo sé que es así Pero bueno Quería probar si podía La verdad Eso es lo que lo puedo saltar Eso es imposible Voy a parar un poco el mentor Y pues bueno Lo logré Pues teníamos que saltar Y Saltar Y rápido Volver a saltar Ay Dios Esto voy a parar Si o si Esto está imposible No he probado Pero bueno Se ve Y bueno Pues era mucho más fácil De lo que pensé Lo hice Súper rápido Así que bueno Uy Este está peor Bueno Pues Ya volví Ya avanzé Unos cuantos niveles He tenido que cambiar Muchos Bueno Se está acabando el tiempo Solo tengo 7 segundos Espero que le haya gustado el video